Desde niño he trabajado La vida no se le dio pero avanzó Ahora tengo lo que quiero Poco a poco las cosas se ven mejor Fumo de la mejor mota Apestosa siento mis dedos pegagosos En mi mente una meta Quiero olvidarme de la pobreza Mi hermano y fiel amigo Los consejos siempre llevaré conmigo De cuando estaba encarcelado Momentos tristes nunca le voy a olvidarlo Pero con un backware me olvido De los tiempos malos Gracias al shadow el que me puso el ejemplo El clínica me respalda el apoyo No faltan las buenas en las malas Doble vaso carabe morado Morro con mucho talento Que en las calles soy colcado En la vida he superado Y aquí sigo trabajando Más pacaso y aumentando Más pacaso y aumentando Más pacaso y aumentando Soy el taco y muy mentado Empresa de la Evo Apostado en el barrio Mis muchachos saben que andan bien armados En la vida hay pendientes De la gente accionera y los corrientes Voy porjando por el freeway Por más que cien que ojalá que no me miren Mi vida ha dado muchas vueltas Con un hombre rajo Aquí sigo en la pelea Y así me enseño a mi papá Agradecido con él siempre voy a estar Es que el muchacho ya ha cambiado Se ocupan huevos pa' llegar donde yo ando Pero con un backware me olvido De los tiempos malos Gracias al shadow el que me puso el ejemplo Y que me respalde el apoyo no ha faltado En las buenas y en las malas Doble vaso carabe morado Morro con mucho talento Que en las calles soy colgado Que la vida ha superado Y aquí sigo trabajando Más pacaso y aumentando Soy el taco y muy mentado Como Badani, compadre el sueño Soy el Y aquí sigo trabajando